hola bienvenidos a mi canal otra vez de nuevo siempre si decidí pintar mi pastel solo voy a pintar a mano aquí ya tengo la 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 parte de arriba ya la pinté en todo lo que decidí como esto es algo rápido no sé si lo pueden ver bien ahí yo empiezo a dar arriba hacia abajo ya en la mañana si veo qué qué es puede falta pues vuelvo y le doy otra pasadita lo quiero hacer de este lado así para que ustedes vayan viendo cómo lo estoy haciendo si no yo lo haría del otro lado para allá aprovechando de que estoy haciendo esto yo cuando comencé con esto de los pasteles era porque tenía una muchacha que ella me hacía mis pasteles y ella se fue ella vivía aquí en ohio y ella se fue se fue a vivir para para florida y yo dije guau y ahora quién me va a hacer mis pasteles y ahí fue cuando me animé y dije bueno a empezar nadie nace enseñado pero no hay nada imposible para aprender tampoco ahí fue cuando yo decidí decidí empezar a hacer mis pasteles y no fue fácil al principio no fue fácil para nada no fue fácil para nada pero tampoco imposible esto yo no lo hago porque lo estudié porque fui a la escuela o porque no nada esto todo lo aprendí así como ustedes y como yo mirando a otras chicas también en el youtube a cómo decorar cómo cubrir pasteles y todo eso que no a eso sí mi receta si estuve casi dos años para hacerme de mi receta porque simplemente no no daba ni una esto es lo que estoy usando ahí yo sé que se verá todo el regulo que tengo ahí encima de la mesa pero ahí se ven ya todos los brillitos corriendo y así queda más o menos así queda pues sí esa muchacha se fue y hacía los pasteles bien rico y la verdad las que hacían pasteles aquí no no me hacían los pasteles como me gustaba una vez que le ordené un pastel a la muchacha y el frosting como yo le digamos que es el mismo que yo hago no más que ella no sé aquello sabía pura manteca o sea era pura manteca no casi no tenía azúcar imagínense quién quiere comerse un pastel con pura manteca verdad y ella usa la cruz con esa manteca cruzco pero yo uso otra poco a poco fui adquiriendo todo lo que tengo no se crean que lo compré de la noche a la mañana tarda mucho tiempo para ir haciéndome de mis cosas y aún así nunca se termina de comprar porque siguen saliendo cosas más nuevas muchas más cosas para comprar si yo digo que si usted tiene el tiempo para poder hacer todas esas cosas a manos adelante yo soy una mamá muy ocupada tengo cuatro niños y y dos de ellos tienen como se llama eso en español ellos tienen aquí así no no la verdad no todo lo que se me puede hacer mucho más fácil para yo hacerlo bienvenido yo creo que ya no lo voy a retocar aquí en algunos laditos me encanta cómo se ve este pastel chica se ve tan 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 oh my god además las personas que van a comer de este pastel le van a sacar el fondant aparte de que estoy poniendo esto ellos le van a sacar el fondant porque ellos no les gusta el fondant pero yo lo hice en fondant este pastel es para una fiesta navideña que tenemos en mi iglesia y mañana en mi iglesia es la fiesta el compartir de nosotros cada quien pues lleva algo de comer y así entre todos no no verdad entre todos hacemos la fiesta entonces pues yo me pidieron el pastel me dijeron de ahora este queremos el pastel así con esta decoración y yo pues está bien siempre ya tenemos como tres años yo creo haciendo la fiesta navideña de la iglesia el compartir y este es si este es mi tercer mi tercer pastel hecho para para compartir estoy aquí retocándolo ustedes tal vez no lo puedan ver arriba para yo estoy retocando aquí arriba ay me acabo de dar me acabo de dar me acabo de dar cuenta que hay una burbuja aquí arriba pero ay no importa ay que tal espero que les les guste y de verdad animense yo aquí estoy usando este extracto de limón antes usaba vodka pero no sé no me gustaba como aunque a veces siempre si lo utilizo pero no algo así que que diga ay que barro de bruto verdad lo utilizo pero no no sé me gusta más como queda con el extracto de 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 limón usted puede tratar con 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 otros extractos pero la verdad yo el que uso es el de limón o o rara la vez uso vodka pero cuando uso el que el el vodka cuando uso vodka um yo uso mis lápices son unos pinceles que son como se me vio como se llaman son water brush son water brushes que tú le puedes poner agua adentro también los yo lo compré un set de tres y también los utilizo a veces para pegar a piezas de fondant ya nomás con el pincelito se los mostraré en otro video en otro tengo un pincelito y nomás ahí ya tiene incluido el el agua a mi no incluido verdad yo le yo le saco el a mi oh my god yo le echo agua ay perdón miren ah se ve así estos pedacitos aquí así no sé si la verdad me me falla un poquito la vista pero no importa mañana yo le voy a volver a dar otra pasada y así quedo y aquí arriba bueno chicas y chicos que pasen buenas noches yo yo todavía tengo que cubrir el otro dos pasteles más y esos son en blanco y son las tres de la mañana ahm nada que dios me los bendiga ahm que descansen y espero que me den un dedito arriba si les gustó mi vídeo ahm si tienen alguna pregunta alguna duda ahm también déjenmela en la en los comentarios y yo le ahm estaré respondiendo lo más pronto posible que tengan buenas noches y que descansen y que dios me los bendiga chao chao